le vamos a pedir a nuestro señor jesucristo que sea él el que nos guíe esta noche vamos a venir en palabras de oración antes de abrir las sagradas escrituras hermanos para que sea nuestro señor jesucristo que nos hable en esta noche padre que estás en gloria en esta preciosa hora señor para ti es la honra y la gloria padre porque tú vives y reinas en nuestros corazones señor en esta preciosa noche padre tú vas a hablar a tu pueblo tú traes una palabra señor para cada corazón señor o bendito es tu nombre todo lo que hagamos en este lugar señor es para honrar y glorificar tu nombre es para darte la honra es todo bajo tu santísima voluntad señor bendito es tu nombre mi alma te alaba y te glorifica padre bendice a cada hermano a cada hermana a cada niño que está en esta noche aquí señor porque estamos con hambre señor de tu palabra háblalo señor y que se haga tu santísima voluntad para ti es la honra y la gloria bendito sea tu nombre señor amén gloria a dios vamos a ir a las sagradas escrituras a un salmo muy conocido hermanos imagino que ya saben cuál es el salmo muy conocido pero sólo vamos a leer un versículo el salmo 91 gloria a dios el salmo 91 su primer versículo mi biblia tiene un tema que dice morando bajo la sombra del onipotente bendito dios leemos la palabra de dios honrando al padre al hijo y al espíritu santo el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente pueden sentarse hermanos gloria a dios leyendo la palabra de dios hermanos el que habita el abrigo el habitar quiere decir hermanos tener una comunión con nuestro señor jesucristo a cada segundo de nuestras vidas estemos aquí en su casa de oración o en el trabajo o en donde quiera que estemos hermanos es habitar estar en comunión con él segundo tras segundo de nuestras vidas hermanos porque no sabemos qué puede pasar cualquier rato pero aquí vemos algo también hermanos dice morará bajo la sombra del onipotente una sombra hermanos es un círculo poniéndola así es un círculo donde uno está bajo de una sombra vamos a ir un poco atrás desde la creación un poquito cuando adán fue tentada por satanás pasaron dos cosas primero ella se salió del círculo que dios tenía hermanos se salió de la sombra ella no tenía nada que ir a hacer al campo pero se saltó de la cobertura de la sombra de nuestro señor jesucristo hermanos y qué pasó fue tentada por satanás la segunda cosa si ustedes ven en la biblia no dice que fue la desobediencia de la mujer dice la desobediencia del hombre ustedes dirán por qué porque adán se descuidó de ella también y la dejó ir sola al campo así también nos puede pasar también nuestros hogares hermanos nos podemos descuidar de nuestro hogar de nuestras esposas de nuestros hijos podemos descuidarlos y si se sale del círculo de la sombra de nuestro señor jesucristo también es problema hermanos porque está fuera de la cobertura de dios si miramos también el hijo pródigo hermanos él se salió de la sombra del padre como ya tenía bigote tenía barba él quería hacer lo que él quería y era un hijo menor pero él ya se creía hombre para enfrentar a la vida pero se equivocó hermanos qué pasó le pidió al padre todo dame todo le dijo se salió de la sombra del padre de él hermanos y se fue para un lugar de maldad un lugar desconocido a derrochar lo que el padre le había dado hermanos jóvenes a ustedes les quiero hablar esta noche a todos los hermanos no los podemos salir de la sombra del onipotente hermanos porque si nos salimos del círculo de esa sombra nos puede ir mal porque ya venimos del mundo y nos venimos al abrigo dice la palabra de dios el que habita el abrigo venimos a abrigarlos en nuestro padre celestial venimos a pedirle perdón por nuestros pecados hermanos porque si venimos del mundo y el mundo no los dio nada para qué los vamos a regresar hermanos si ya venimos venimos hechos pedazos venimos con nuestras vidas destruidas venimos con los hogares destruidos entonces hermanos ahí nos damos cuenta de que fuera de los caminos de dios fuera de la sombra de nuestro señor jesucristo no somos nada somos una presa fácil para el enemigo hermanos porque dice un dicho que una mente vacía es taller de demonios pero si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada con la palabra de nuestro señor jesucristo porque esta es la que nos guía hermanos esta es la que nos alumbra nuestro caminar cada día nos alumbra nuestra palabra el asunto es hermano que nosotros queramos obedecer la palabra de dios ese es otro asunto hermanos pero como nosotros ya conocemos la verdad dice dios y la verdad os hará libres y la verdad nos ha hecho libres quiero comentarles una neutra había un pastor por eso les digo hermanos había un pastor que tenía una hija criada en el evangelio maestra de niños bien ante los ojos de dios por eso hay que tener un poquito cuidado con las amistades padres los hijos hay que saber con que amistad andan pero llegó un día y tenía una amiga hermanos y le dijo la amiga mira somos buenas amigas entre comillas quiero que me acompañes a una fiesta pero como eran buenas amigas hermanos ella no le podía decir que no aunque hubiera querido decirle que no pero eran amigas quiero que vayas a una fiesta conmigo le dijo y en vez de estar en el servicio hermanos se fue para la fiesta allá había de todo por eso tengamos cuidado nosotros hermanos en vez de irnos para una fiesta vengámonos para la casa de dios vengamos a gozarnos con la con la palabra de nuestro señor jesucristo hermanos porque me imagino que ahora que ya no se hacen los cultos los sábados o los hogares hay muchos que se alegraron hermanos sin temor a equivocarme hermanos se alegraron de que el sábado me queda libre para los cumpleaños va como son los sábados no vaya a pasar lo que le dijo el ángel Jehová ¿dónde estás tú? no le voy a decir en la fiesta oí tu voz y me metí bajo la silla porque ahí lo va a ver hermanos hermanos en vez de irnos para una fiesta mejor doblemos rodillitas si es que si habitamos como dice la palabra de dios el habitar al abrigo es tener comunión con nuestro señor jesucristo hermanos les sigo contando entonces se fue la hija del pastor para la fiesta con la gran amiga hermanos ¿qué pasó? ahí en la fiesta se armó la de zafacaites como dice los problemas vino una bala y le cayó a la hija del pastor se murió aquí va hermanos llegaron los dos llegó Jehová y llegó Satanás y le dijo Satanás esta alma me pertenece no le dijo Dios es mía no tú eres un Dios justo decime si está en tu territorio o está en el mío ¿cómo creen hermanos que pasaría? ¿qué pasó en ese momento? ¿quién ganó de allí? por la desobediencia no está en tu territorio está en el mío donde se estaban gozando todos los demonios hermanos la que había sido maestra de niños hermanos perdió su alma ¿por qué? por hacerle caso a una amiga para irse a una fiesta no está mal hermanos que vayan a la fiesta no ya se los he dicho pero hay que saber a qué fiesta vamos a ir hay que saber a qué fiesta hermanos mejor si es una fiesta en la iglesia, una campaña ¿verdad? qué bonito es venirse a gozar uno aquí a la casa de Dios hermanos porque aquí venimos a alimentar nuestra alma pero si nos vamos a una fiesta con un amigo vamos a ir a alimentar el cuerpo alimentando la carne porque la música mundana hermanos le mueve el cuerpo más las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo los signos nos mueven nuestra alma porque estamos adorando y estamos glorificando a un Dios vivo a un Dios de poder a un Dios que entregó su vida por usted y por mí para que un día nosotros seamos salvos hermanos por eso tenemos que tener mucho cuidado hermanos cuando nos inviten a ver a dónde los van a invitar hijos cuando sus padres les digan hijo no vayas háganle caso no le hablen a su papá a su mamá con los pies porque si se puede hablar con los pies hermanos saben que se puede hablar con los pies va si se puede hablar con los pies y saben el idioma que cuando uno mueve los pies el idioma lo que le quiere decir a la madre o al padre no se lo dice por no faltarle el respeto y se lo está faltando con los pies por eso hermanos jóvenes hay que ser obedientes y nosotros que todavía tenemos nuestro padre vivo también cuando él nos diga hijo esto no se hace está bien papá no lo voy a hacer porque si un padre le da un consejo a un hijo es porque él sabe por qué se lo está dando hermanos no se enoje jóvenes cuando su papá no los deje ir con su amigo que no sabe ni con qué clase de amistad van a andar en la calle hermanos mejor véngase a la iglesia con uno de nuestros hermanos que están aquí que uno de ellos les va a dar un buen consejo les va a dar un buen camino más los que no están en los caminos de Dios qué consejo les pueden dar jóvenes ningún buen consejo y aunque por eso hermanos se enoje quien se enoje obedezcan a su padre no les cuesta nada pero también nosotros tenemos que obedecer a un padre que es más grande si no obedecemos a nuestros padres cómo vamos a obedecer a nuestro señor que no lo vemos hermanos cómo lo vamos a obedecer a nuestro señor Jesucristo si no lo vemos y al que está al lado de nosotros que nos puede dar un abrazo nos puede dar la mano para que a los no le hacemos caso entonces cómo vamos a hacerle caso a nuestro señor Jesucristo que no lo miramos pero si lo queremos ver a nuestro señor Jesucristo tenemos que obedecer la palabra de Dios vamos a ir al libro de Santiago en su capítulo 4 y su versículo 4 hermanos gloria a Dios en el libro de Santiago en su capítulo 4 y su versículo 4 ahí nos damos cuenta cómo la palabra de nuestro señor Jesucristo nos está hablando oh almas adúlteras dice no sabéis que la amistad del mundo es inamistad con Dios ¿saben por qué hermanos? porque queremos hacer lo que hacen los del mundo es cierto somos del mundo pero no pertenecemos al mundo hermanos nosotros tenemos que ser guía pero si dice no sabéis que la amistad del mundo es inamistad contra Dios cualquiera pues dice cualquiera dice pues que se considere amigo que ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hermanos aquí la palabra de Dios no está hablando claro nos está hablando muy claro si queremos obedecer lo que dice aquí la palabra si la leemos la escudriñamos entendemos lo que nos dice porque imagínense si estamos dentro de la iglesia somos hijos de Dios porque somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo Él limpió nuestros pecados no podemos hacer lo que del mundo hace hermanos no podemos cada quien porque yo no soy quien por juzgar a nadie porque a mí también me van a juzgar cada quien que se juzgue que es lo que estoy haciendo yo las cosas del mundo que es lo que a Dios no le agrada lo que yo estoy haciendo cada uno sabemos hermanos y no hay necesidad de decirlo porque cada uno sabemos como nosotros estamos caminando delante de los ojos de Dios aunque los escondamos del pastor hermanos aunque los escondamos de los líderes aquí no lo está viendo el pastor no lo va a decir nada hermanitas ni mi padre me está viendo aquí dice yo ando con mis amigas está con la amistad del mundo hermano usted tiene que reflejar como una hija de Dios como un hijo de Dios porque si ponemos a una persona hermanos que anda en los dos caminos no sabemos quien es el hijo de Dios o quien es el hijo del diablo porque la palabra de Dios dice que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo vosotros sos hijos del diablo dice porque el diablo desde el principio miente y nosotros hermanos sabemos de que no podemos mentir a quien le vamos a mentir a Dios al pastor al líder no hermanos le vamos a mentir a nuestro señor Jesucristo dice la palabra de Dios que si te metieres hasta lo profundo del mar dice ahí estoy yo y si te subieres dice a las estrellas ahí estoy yo entonces hermanos como lo vamos a esconder de nuestro señor Jesucristo para hacer nuestras nuestras acechanzas del diablo allá afuera y luego venimos a la casa de Dios bien santitos no hermanos porque las cosas de Dios el salmo 128 como dice hermano bien aventurado todo aquel que teme a Jehová dice y anda en sus caminos el que teme a Jehová bien aventurado hermanos pero si le vamos a temer a nuestro Dios a nuestro señor Jesucristo sea aquí sea afuera vamos a tener el temor de Dios no solo lo vamos a tener aquí porque si solo aquí le tememos a nuestro señor Jesucristo y afuera hacemos lo que se nos da la gana hermanos no no vamos a agradar a nuestro señor Jesucristo hermanos porque sabemos de que no lo podemos engañar nos engañamos nosotros mismos y le damos gracias a Dios hermanos los que leemos la palabra de Dios porque nosotros que ya somos cristianos evangélicos porque no somos cristinos somos cristianos somos cristianos hermanos y tenemos que reflejar como cristianos como hijos verdaderos de nuestro señor Jesucristo aquí en escuela en el trabajo y donde sea delante de sus amistades para que su testimonio de usted y el mío traiga al más hermanos a la salvación hermanos como dice Jeremías 15 19 hermanos dice que hay que traerlos pero que pasa en vez de traerlos nosotros vamos con ellos más fácil hermanos es más fácil irlo nosotros con ellos que traerlos a ellos aquí alrededor de nuestro señor Jesucristo y sabe por qué porque nos salimos de la sombra de los monipotentes hermanos nos salimos del círculo que Dios nos tiene Dios nos guarda es cierto Dios nos guarda hermanos hoy en este tiempo este salmo lo agarraron como que si el salmo los iba a salvar el que los iba a salvar era nuestro señor Jesucristo y si no le decía ponerte ponerte el salmo 91 a la par de tu cabeza vas a dormir tranquilo será que no es la palabra de Dios lo que lo va a hacer tranquilo a usted y a mí porque si decimos el salmo 91 nos salva nos salva a nosotros y no obedecemos a nuestro señor Jesucristo no obedecemos su palabra usted cree que el salmo lo va a salvar no porque si solo lo ponemos por ponerlo a la orilla de la cama para dormir tranquilo es una mala pesadilla no hermanos porque la palabra de Dios hay que vivirla hermanos la palabra de Dios hay que vivirla tal y como está escrita porque un día vamos a dar cuentas un día vamos a dar cuentas los que predicamos la palabra de Dios los que hablamos porque es palabra de Dios hay de aquel que le quita o le añade a la palabra dice tendrá su recompensa quiero contarles algo esto es real había un hermano que Dios lo usaba bastante en la predicación él iba a los mercados a predicar la palabra de Dios se subía a los buses predicando la palabra de Dios entonces vieron la gente dijo este hermano por eso dice que en aquel día hablan falsos profetas falsos maestros hermanos así pasó él se miraba bien con su traje su saco su corbata y su camisa predicando la palabra de Dios pero era un lobo rapaz hermanos era oveja era un lobo vestido de oveja como si era un lobo vestido de oveja entonces hermanos le ayudaban pero que pasó pasó la temporadita él predicando la palabra de Dios todos atentos no lo vayamos a hacer nosotros hermanos porque nos va a caer juicio de Dios si yo les digo porque a él le cayó juicio de Dios porque no puedo decir otra cosa fue juicio de Dios y entonces que creen que hacía Satanás porque no se le puede llamar otra cosa se vestía se cubría la cara con el evangelio para hacer sus acechorías del diablo no lo vayamos a hacer hermanos por amor de Dios pero Dios lo dejó caminar un poco lo dejó estar lo dejó otro tiempo cuando él miraba que le daban sus ofrendas a él en los buses en el mercado que creen que hacía hermanos con ese dinero yo creo que me va a ver lo saludo también que creen que hacía hermanos de ese dinero que el pueblo le daba como una ofrenda para que él caminara que hacía se iba a comprar droga lo que hacía que ya cuando se bajaba del bus se salía del mercado escondía la biblia y así iba a comprar la droga ustedes creen que eso era correcto lo que estaba haciendo hermanos como me voy a poner la careta yo del evangelio hermanos para hacer lo que a mí se me pegue la gana en la calle no hermanos no podemos hacer así somos cristianos o no somos nada por cuanto tibio y se te voy a vomitar este señor se salió de la cobertura de Dios definitivamente que pasó a los ocho días lo miraron y le dijeron bueno y voy a no predicar la palabra de Dios no ya no y por qué porque no no quiero yo lo que quería es hacer dinero ya lo tengo hay que tener cuidado también a los tres días después él ya no se pudo levantar de la cama y hasta el día de hoy se le murieron las dos piernas que él se le aguardaron las dos piernas hermanos y él ya no puede caminar ¿por qué? porque se estaba poniendo la careta del evangelio para hacer lo que él quería hermanos por eso hay que tener cuidado entonces muchos se lo decían pero por qué estás así si ayer estaba bien no sé pero anoche me cayó esto y no me puedo levantar ¿por qué? por el pecado por lo que él estaba haciendo con la palabra de Dios estaba vendiendo la palabra de Dios y del dinero lo que estaba haciendo ante los ojos de Dios no era bueno ¿verdad? por eso hermanos les digo que con la palabra de Dios hay que tener cuidado no digamos somos evangélicos hermanos si somos evangélicos somos evangélicos cristianos cristianos hermanos porque a veces nosotros mismos hacemos hermanos que los amigos no vengan a la casa de Dios ni mucho menos mayormente si están en la escuela los jóvenes y se comportan como uno de ellos como lo van a traer a la iglesia hermanos por eso tengamos cuidado no pongamos al evangelio hermanos así como el pescado ya ven como nace el pescado la palabra de Dios es palabra de Dios y se merece respeto hermanos hay que respetar la palabra de Dios porque si no respetamos la palabra de Dios hermano entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? nada nada estamos haciendo hermanos por eso los que estamos aquí estamos buscando cada día más de nuestro Señor Jesucristo cada día hermanos queremos recibir más porque ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo cumple sus promesas las cumple porque yo he visto muchas promesas cumplidas en mi vida hermanos y a cada uno Dios va a cumplir las promesas pero pidámosle de corazón procuremos no traicionarlo que no seamos judas no lo vayamos a vender hermanos por unas pocas piezas de dinero que lo den no por eso mientras estemos bajo la sombra del onipotente hermanos no va a hacer falta nada él nos cuida él nos da nuestra fuerza hermanos donde quiera que vayamos pero si tenemos el temor a él si le buscamos de corazón él nos va a cubrir con su con su sombra por eso dice el que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra del onipotente es una promesa hermanos es una promesa que nuestro señor jesucristo hace para sus hijos para sus hijos hermanos porque muchos dicen todos somos hermanos pero no la biblia hay un pasaje que me enseña que no todos somos hermanos porque uno es creación y otros somos hijos de dios los que aceptamos el sacrificio que nuestro señor jesucristo hizo por nosotros somos los hijos de dios y los demás no por eso dicen algunas religiones los hermanos separados así dicen los hermanos separados o los dicen protestantes ¿saben por qué los dicen protestantes? porque protestamos todo lo malo porque no nos gusta hermanos por eso nosotros los dicen protestantes hermanos separados claro hermanos somos hermanos separados porque nos separamos del pecado nos separamos de la mala vida y agarramos el camino de nuestro señor jesucristo por eso lo dicen muy bien dicha la palabra hermanos separados porque los separamos del pecado nos separamos del mundo somos separados hermanos no se equivocaron con decirlos así y si nos dicen protestantes también hermanos protestamos todo lo todo lo malo no hermano esto no está bien hermano no se enoje yo no me enojo si un hermano me dice mire hermano rudy usted está haciendo esto está mal gloria a dios hermano se lo agradezco y se lo digo de corazón no soy hipócrita yo lo digo de corazón si me dice mire hermano rudy usted lo que usted está haciendo está mal amén hermano se lo agradezco porque para ver los errores ajenos somos buenos nosotros para ver los errores de otra persona nosotros somos buenos pero cuando algún hermano o hermana mira nuestros errores ahí si no nos gusta se nos puso la cara de limón hermanos ya sabe cómo se pone la cara cuando uno come limón sabe lo que pasa hermanos que no nos gusta que nos digan nuestras verdades porque las verdades duelen por eso dice un dicho que la mentira llega hasta donde la verdad la alcanza y cuando la verdad la alcanza ese es el problema porque nos van a decir la verdad y no nos va a gustar hermano por eso tengamos cuidado hermano exhortados unos a otros dice la palabra nos gusta exhortar pero al que nos exhorta a nosotros no no hermanos entonces si nos gusta estar exhortando también nosotros si un día de mañana me hayan por ahí mal parqueado porque siempre nos parqueamos mal hermanos no digamos que no siempre nos parqueamos mal a veces nos vamos a parquear en un lugar equivocado y si nos miran pues que nos digan con gusto yo les acepto hermanos que me digan hermano usted que está haciendo aquí este lugar no es para usted gracias hermano ya nunca me va a ver porque ya no voy a ir no va a esperar que le diga el ángel va donde estás tú oí tu voz y me escondí porque si nos escondemos de un hermano adelante hasta otro y aquel lo va a ver también entonces eso tenemos que hacer si no queremos que nadie nos ponga el dedo hay que tener cuidado hermanos con nuestra vida espiritual con nuestro testimonio tengamos cuidado hermanos porque si desde cuando ya estamos en los caminos de Dios tenemos que reflejar así como se ve esta luz aquí afuera podemos ser sombra para nosotros nosotros también en una sombra de bendición hermanos podemos hacerlo pero si obedecemos la palabra de Dios si vivimos la palabra de Dios pero si ahora les hablamos aquí por allá se fue no nos queda un poquito no vamos a edificar nuestras vidas espirituales hermanos porque la palabra de Dios es vida la palabra de Dios lo voy a enderezar a usted y a mí por si yo me quiero torcer para un lado pero sabe cómo se da cuenta leyendo la palabra de Dios si usted va torcido o yo voy torcido pero si solo saco la biblia del baúl a cada ocho días que vengo al culto o al mes o a los dos meses cómo sabe usted que está caminando mal delante de los ojos de Dios porque porque no lee la palabra de Dios porque esta es la que nos alumbra nuestro caminar hermanos ella nos guía esto es nuestro mejor maestro la palabra de Dios nos da la vida nos salva y si nosotros queremos caminar bien leamos la palabra de Dios no voy a hacer que le tocó el versículo y se brincó al otro porque ese le pegó a usted no, léalo si ese versículo que usted leo era para usted agárrelo hermano y ese versículo lo voy a enderezar a usted me voy a enderezar a mí no porque si yo hago algo algo del mundo y leo un versículo y Dios me está hablando en ese momento que no lo haga ¿por qué lo estoy haciendo entonces? porque no obedezco la palabra de Dios aleluya gloria a Dios por eso hermano vivamos la palabra de Dios dice la palabra de Dios si alguno quiere venir oiga lo que dice si alguno no dice venga si alguno quiere venir en pos de mí niegue si es sí mismo sígueme sígueme dice tome su cruz y cuál es la cruz que nosotros tenemos que cargar a diario son muchos son muchas cosas hermanos que cargamos cada uno yo no sé qué problema está pasando usted yo lo que sé hermano que aquí se miran hermosos aquí se miran alegres lo que usted y yo estamos pasando solo Dios lo sabe porque a él nosotros ponemos nuestras plegarias a él doblamos nuestra rodilla nosotros y le decimos señor ten misericordia de mí si yo te he fallado el día de hoy perdóname yo soy pecador delante de ti reconozcamos que somos pecadores delante de Dios no nos quedamos santos porque de santos no tenemos nada ni el nombre tenemos hermanos mejor doblemos nuestras rodillas y pidámoslo a nuestro señor jesucristo que sea él quien nos guíe que sea él quien nos enseña a caminar que sea él que ilumine nuestro caminar hermanos no hagamos de nuestra vida lo que nosotros queramos porque así como cantamos el himno del alfarero así tenemos que ser nosotros pero si no dejamos que la palabra de Dios nos moldee y si un hermano dio una palabra y le dijo eso por mí lo dijo no hermanos porque Dios le va a hablar a usted me va a hablar a mí en el momento justo él lo va a decir porque Dios sabe cuando andamos torcidos delante de los ojos de Dios y aunque los escondamos hermanos de Dios no los vamos a esconder por eso esta noche hermanos yo les pido en el amor del Señor que escondriñemos las escrituras porque si no escondriñamos las escrituras no los vamos a dar cuenta hermanos que es lo que estamos haciendo ¿de qué nos sirve hermanos? no lo estoy regañando pero es la verdad dice mira cuán bueno y cuán delicioso eso dice es habitar los hermanos juntos es habitar es una comunión que uno tiene hermanos con los hermanos es una comunión que tenemos pero tenemos que tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo por eso dice el que habita el abrigo dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente pero si queremos morar bajo esa sombra cada uno de nosotros sabemos qué debemos de hacer cómo debemos de caminar ante los ojos de Dios no queremos quedar bien delante de los hombres porque nadie nos va a salvar a nosotros dígame quién quién sería capaz de morir por mí no hermanos todavía no nosotros no hermanos nosotros no vamos a entregar la vida por nadie por eso es que nuestro Señor Jesucristo mandó a su hijo él sí lo dio porque no había de otra hermano porque por ley nadie fuéramos salvo por eso dice por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios yo les invito hermanos sigamos bajo la sombra y el abrigo pero sigamos de veras no de mentiras hermanos porque si queremos hacer nosotros con nuestra vida lo que queremos cómo vamos a habitar cómo vamos a estar bajo la sombra que dice la palabra de Dios no vamos a estar porque dice que tibio no quiere a nadie nuestro Señor Jesucristo o dice que los quiere tibios no dice por cuanto no eres caliente o frío dice entonces si estamos bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo y estamos en comunión con Él podemos levantar la cara aquí afuera y donde sea que no lo van a avergonzar hermanos si decimos que el Evangelio es poder de Dios y afuera los avergonzamos y el versículo lo decimos bien hermanos porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios pero en la casa de Dios afuera me da pena que me digan hermano o trato la manera de que ni me mire siquiera va a decir allá va aquel hermano ya me va a hablar mejor me voy por aquí si se va por aquí allá lo va a estar esperando un ángel de Dios vete regresate allá va tu hermano allá va tu hermano porque te escondes de él si el Evangelio es poder de Dios hermanos es poder de Dios y si no lea el Salmo 27 lo que dice es un versículo tan hermoso el Salmo 27 como dice hermano y entonces de que los podemos preocupar porque si nuestro Dios es nuestra luz nuestra salvación de que podemos atemorizarlo nosotros verdad porque la luz de nuestro Señor Jesucristo nos alumbra a nosotros hermanos dice la palabra de Dios que una luz como se puede esconder si no es para alumbrar dice no se puede poner ni debajo de la cama así también nosotros dice tenemos que brillar porque le quiero decir hermanos que se les quede bien grabado que las tinieblas y la luz no tienen ninguna comunión si somos luz si somos luz seamos luz pero luz encendida no luz apagada porque si somos luz apagada nos vamos a mezclar con los del mundo y entonces nos vamos por el camino equivocado nos vamos a ir con amistades que no lo van a traer nada bueno dime con quien andas y te diré quien eres dice si hermanos y de eso nosotros los cristianos tenemos que cuidarlos si no quieren que nos enseñalen no demos lugar no demos lugar de que los pongan el dedo no dicen que ese es evangélico y miren como anda ahí hasta se pintó el pelo ¿ustedes creen hermanos que a Dios le agrada que las hembras hagan las cosas que a Dios no le agradan no hermanos haga conciencia usted solito no le voy a decir nada porque si aquí a la casa de Dios se miran hermosas no sé por qué pero lo voy a decir se miran hermosas hermanos y allá en la calle andan con un pantaloncito bien apretadito como dijo y no me lo han contado lo he visto porque si yo le voy a decir algo es porque lo vi no es porque yo lo voy a inventar es que al trabajo no me permiten el vestido no se andan comprando en la tienda ahí no trabajan entonces hermanos cada uno de nosotros examinemos cómo queremos caminar delante de Dios porque si somos luz somos luz pero luz encendida no luz apagada porque si usted hace lo que usted se le venga con su vida usted cree que está agradando a Dios usted cree que yo agrado a Dios con hacer cosas que a él no le agrada no yo también estoy perdido por eso yo no puedo hacer porque yo leo la palabra de Dios cada uno de nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta lo que dice la palabra de Dios hijito esto no lo hagas hijito esto no está bien lo miramos en el momento pero se lo olvidó al ratito en la calle andamos haciendo cosas que no debemos y peor si tiene un buen carro y le sube el vidrio para que no lo saluden hermano ustedes creen que eso es cosa de hijos de Dios ustedes creen que el orgullo el orgullo es cosa de Dios no nosotros ya no tenemos orgullo no tenemos avaricia no somos hipócritas no somos mentirosos porque ya la luz de nuestro Señor Jesucristo brilla en nosotros hermano entonces de eso tenemos que estar seguro de esa luz que está brillando en nosotros no los comportemos como ellos porque no los vamos a traer no hagamos lo que ellos hacen yo no les digo no tengan sus amistades tengan porque yo si tengo un amigo yo tengo un amigo que ese no me deja donde yo voy él va y me cuida ese si es mi amigo mi Señor Jesucristo él es mi amigo él es mi amigo él es su amigo él lo cuida usted aunque usted y yo nos portemos mal pero él nos guarda aunque nosotros seamos infieles él siempre sigue siendo fiel con nosotros hermanos porque los que tenemos necesidad de él somos nosotros porque nosotros queremos salvar nuestras almas nosotros queremos ser ejemplo para nuestros hijos nosotros queremos ser ejemplo para las personas que todavía no conocen los caminos de Dios ejemplos no des ejemplos si es hermano por eso le dijo el apóstol Pedro es dura tu palabra señor así le dijo es dura tu palabra señor quien la podrá llevar si tú quieres vete tú también y que le dijo Pedro a donde más vamos a ir señor de no ser tú no le dijo Pedro porque la palabra de Dios es espada de dos filos hermano la palabra de Dios lo agarra porque lo agarra y me agarra a mí porque me agarra hermano no podemos no podemos esconderlo de la palabra de Dios en la forma como les digo que lo escondemos es aguardando la Biblia y no verla en el baúl del carro en una estantería ahí donde no se vea y la comunión con Dios habitar es orando y leyendo la palabra de Dios la palabra de salvación la palabra que lo va a salvar a usted la palabra que me va a salvar a mí porque de eso estoy seguro yo hermanos que la palabra de Dios nos va a salvar de eso estoy seguro yo de otra cosa no estoy seguro y mi confianza es en mi Señor Jesucristo porque en el hombre no podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo si podemos confiar porque el nunca lo va a fallar un amigo lo va a fallar tarde o temprano lo va a fallar algunos de nosotros algún amigo ha fallado porque siempre hay un amigo que falla hermano no podemos decir que no hay siempre hay uno le dice ah mira ahorita no puedo prevenir mañana temprano porque sabe que mañana no va a estar en la casa ya le falló hermano si usted le pidió un favor y le dice mira hoy no puedo pero viniste mañana temprano mira a qué horas puedo venir ponela ahora vos y le dice vengo a las 7 de la mañana a las 5 se fue en el carro y que lo vayan a ver a dónde eso no es ser amigo hermanos eso no es ser amigo mas si nosotros doblamos nuestra rodilla y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo pero de corazón y con fe porque sin fe dice es imposible agradar a Dios a veces hermanos nosotros queremos que nuestro Señor Jesucristo nos responda pero si le pedimos dudando Dios no va a escucharla o le va a dejar estar a ver cuánto tiempo más me va a seguir pidiendo a ver hasta dónde llega su fe a ver a dónde llega la fe pero ya dobló la rodilla dos tres veces y no recibió ah ya no le pido ya no me escuchó eso es sin fe no podemos agradar a nuestro Señor por eso hermanos desde el día que decidimos seguir a Cristo como cantamos el coro estamos bajo la sombra de Él Él nos cuida y no lo salgamos hermanos no lo salgamos de esa sombra que nuestro Señor Jesucristo nos tiene un círculo que nos cuida nos guarda Él no borra el libro nuestro nombre del libro de la vida lo borramos nosotros porque dice ah ya estuve tanto tiempo en el Evangelio dicen que Cristo viene y viene es que pasan dos cosas hermanos viene nuestro Señor Jesucristo o nos llega a traer la muerte también vamos nosotros a Él o Él viene por nosotros pero tenemos que ser perseverantes porque la salvación la podemos perder en un segundo de nuestra vida pero podemos perder nuestra salvación si nos descuidamos perdemos nuestra salvación hermanos a donde queda el sacrificio que hemos hecho nosotros a donde quedaron las venidas a la iglesia se nos hizo más fácil irnos al mundo porque me cansé de ir a la iglesia no hermanos este camino no es corto este camino es largo es seguir no desmayemos y sigamos adelante como dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla como dijo el hermano pero de llegar de llegar llegamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo vamos a llegar porque digo sin mi nada podéis hacer así dice la palabra de Dios sin mi nada podéis hacer si no es la voluntad de Dios hermanos una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios no podemos hacer nada hermanos por eso hermanos busquemos de Dios y vamos a recibir de Dios busquemos de los hombres y no vamos a recibir nada cólera vamos a recibir de los amigos yo que tanto confiaba en él y miren con lo que me salió hoy me dio la espalda pero nuestro Señor Jesucristo no lo va a la espalda tengamos fe y sigamos adelante porque eso es lo importante voy a invitar que se fungan de pie hermanas vamos a orarle a Dios por la palabra que Dios me ha dado en esta preciosa noche hermanos te damos gracias Señor por esta palabra que tú me has dado Señor ayúdame Padre para seguir adelante Señor que sigas iluminando mi caminar con tu palabra Señor porque si tu palabra no endereza mi camino Padre no estaré bien delante de ti Señor ayúdame a seguir adelante luchando Padre para poder salvar mi alma es el propósito que tenemos cada uno de nosotros Señor es salvar nuestra alma bendito sea tu nombre Señor gracias Señor amén pueden sentarse hermanos y le doy el tiempo a mi hermano Pastor Dios le bendiga a mi hermano Rudy gloria al Señor Dios es maravilloso lindo es habitar Dios quiere que habitemos en Él como habitan los niños usted ha visto a los niños lo ha observado se preocupan ellos de algo de nada así tiene que ser nuestra confianza nuestra fe en el Señor saber que Dios ha prometido estar con nosotros dice el texto que leía mi hermano el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente nosotros venimos del desierto del mundo pero llegamos a ese refugio el que ha caminado en el desierto sabe que precioso es llegar donde hay sombra con este calorazo que está haciendo usted llega a un árbol y que lo acobije esa sombra pero estar bajo la sombra de lo Omnipotente es algo maravilloso bendito sea Dios vamos a orar hermanos si gusta ponerse de pie vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude amén porque aquí no es cuando llegamos ni cuánto tiempo tenemos sino que es de perseverar es habitar estar en todo tiempo en comunión con nuestro Dios dice la palabra que el que persevere hasta el fin es que va a ser salvo Padre muchas gracias por tu palabra en esta hora mi Dios te doy a ti la honra la alabanza la adoración Señor gracias Padre porque hasta el día de hoy usted ha sido bueno con nosotros bendito Rey te alabamos te alabamos ayúdanos Señor cada día a ser luz en medio de estas tinieblas en este mundo Señor tu palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra Padre que nosotros somos cartas leídas aleluya aleluya tu palabra dice mi Dios que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en los cielos ayúdanos Señor a ser luz a reflejar la luz de Cristo a dar buen testimonio Señor ayúdanos Padre en el nombre glorioso de Cristo en esta noche aleluya aleluya bendito Dios gracias porque hasta el día de hoy usted Dios nos ha ayudado y le pedimos que día en día Señor nos dé esta fuerza nos aumente la fe Señor para perseverar firme en tus caminos Padre Santo en el nombre de Jesús en esta hora yo quiero hacer una invitación para aquel que ha estado viviendo fuera de los territorios del Señor ha estado fuera yo le invito a que venga a habitar bajo la sombra del omnipotente del Dios todopoderoso aleluya si usted ha andado descarriado ha andado apartada en los caminos del Señor usted estuvo quizás en un tiempo en la iglesia conoció a Cristo pero se apartó por hacer alianzas con el mundo la Biblia dice el texto que leía mi hermano Santiago 4.4 la amistad del mundo le hizo que se alejara se apartara de Dios pero hoy por la misericordia de Dios usted ha venido aquí por la misericordia de Dios usted andaba buscando algún video en Youtube y encontró esta transmisión y usted se quedó viendo el culto no es casualidad es que Dios lo está invitando a que usted venga a morar bajo su sombra bajo su poder toda aquella persona que quiera hoy aceptar a Jesús o reconciliar con Él pedirle perdón renovar votos con Él con Dios haga esta oración conmigo diga conmigo Señor Jesús en esta noche he oído tu palabra y reconozco que yo he pecado contra ti pero hoy este día yo me arrepiento repita conmigo hágalo con todo su corazón yo me arrepiento de todo pecado que he cometido lávame Señor con esta sangre que Jesús derramó en la cruz por mí Señor Jesús gracias por morir en mi lugar te pido perdón en este día y te pido que me regales la vida eterna y te pido que escribas mi nombre allá en el libro de la vida y el día que tú me llames a tu presencia tú me llames por mi nombre aleluya como dice aquel canto aleluya a mi nombre yo feliz responderé la Biblia dice que el que no sea que el que no se haya inscrito en el libro de Dios cuando una persona se arrepiente e invoca el nombre del Señor aleluya su nombre será inscrito en el libro de la vida dice que los libros van a ser abiertos y el que no se encuentra ahí el que no se encuentre ahí será terrible será lanzado dice la Biblia al lago de fuego Dios no quiere eso para usted por eso envió a Cristo para que todo aquel que tome la decisión por Jesús por eso el hermano mencionaba un pasaje de la palabra donde dice el que quiera el que quiera venir por de mí no es a la fuerza no es automático pero si tiene que tomar la decisión dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron más aquellos que le reciben a los que creen en su nombre Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios hijos hijos de Dios gracias si usted oró en esta noche usted es hijo de Dios si usted quiere venir aquí adelante si está aquí presente hoy repitió esta oración usted ha reconciliado usted ha recibido el regalo de la vida eterna si usted nunca había aceptado a Cristo y hoy repitió esta oración usted abrió su corazón venga nosotros nos gustaría orar por usted si usted lo hizo a través del video de igual manera Dios lo ha visto usted ha sido perdonada ha sido perdonado los ángeles están celebrando en el cielo la victoria de Cristo en la cruz por su alma alabado sea Dios nos gustaría nosotros saber de usted si usted repitió esta oración a través del video escriba su nombre y háganos saber si reconcilió aceptó a Jesús para nosotros darle gracias a Dios porque nos llena de gozo y alegría cuando una persona escribe o manda un mensaje dice yo me reconcilié con el Señor yo acepté a Cristo le damos las gracias a Dios porque sabemos que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano alabado sea Dios amén así que tome asiento hermano por un momento damos gracias al Señor amén Dios es maravillosamente bueno Dios bendiga a las personas que quizás por primera vez nos vemos en maravillosamente